Y líderes campesinos e indígenas en la Sierra Nevada marcharon contra la violencia y la inseguridad en la región. Exigieron respeto por la vida de los líderes sociales y mayor seguridad para los turistas. Temen que el ecoturismo disminuya. Las noticias de Santa Marta las tiene Luis Fernando Iguarán. Luis Fernando. Hola, muy buenas tardes. Se trata de campesinos e indígenas que habitan en la zona de la troncal del Caribe y la Sierra Nevada, quienes hoy decidieron abandonar sus tierras y sus casas para venirse hasta la troncal del Caribe. La idea es protestar para rechazar la violencia que se ha venido apoderando de esta región y también para exigir mayor presencia del Estado. El conflicto que ha permanecido nuestra vereda y todo eso nos ha afectado mucho en el turismo. El turismo ya no quiere llegar. Por eso, hoy los campesinos decidieron no trabajar la tierra en sus parcelas y las familias indígenas dejaron sus resguardos y caminaron largos trechos para protestar. No queremos que aquí se cuene la asesina y los líderes. Entonces, tú sabes que somos no solo familias, que somos como los cuidaderos de la sierra. Por la presencia de grupos armados ilegales y los asesinatos de líderes sociales, funcionarios de parques nacionales y de gente de la región se sienten amenazados. Si nos sentimos a este bolsado, por eso que necesitamos presencia del Estado y al presidente Iván Duque para que ponga los ojos acá. Temen que el esfuerzo de años por convertir a la región en un destino ecoturístico y un potencial agroindustrial fracase. Después de esta marcha de protesta, los campesinos e indígenas esperan que el gobierno se siente con ellos para dialogar y conozcan de primera mano sus inquietudes. Desde Huachaca, en la Troncal del Caribe, Luis Fernando Iguarán, No se pierda ante el gobierno. en la Troncal del Caribe, Luis Fernando Iguarán,